Desde la noche de los tiempos, para estos seres la sangre es huida. Tú no estás satisfecho con vivir en paz, Rabu. Te embarga la maldad. Ahora en Transilvania, el eterno poder del mal ha vuelto y un ejército de criaturas infernales se ha despertado. Tengo el miedo a ti. Estefan y Hernado, dos hermanos enfrentados, libran una oscura batalla por el control del reino de los vampiros. Subespecies. La noche tiene colmillos.